Uno de los deportes que más ha brindado alegrías y triunfos en el deporte barranqueño es el patinaje, conforme con lo que según los expertos, y en Barranca Bromeja sigue fortaleciéndose esta disciplina. Esta es el caso de la Escuela de Patinaje San Silvestre, comandada por el profesor Wilson Castaño, quien se ha destacado por su calidad de información de grandes profesionales. Entonces el Club San Silvestre nace en el año 2010, tenemos 13 años, ahorita cumplimos 13 años, perdón, en junio, cumplimos 13 años, ha sido una carrera exitosa para nuestro club, ya que hemos tenido campeones panamericanos, campeones nacionales y campeones departamentales. Además, el licenciado Castaño nos comentó como 62 entrenamientos para sus dirigidos. Próximos campeonatos tenemos dos importantísimos para nuestra ciudad y otro para participar como club, que es para los cumpleaños de Barranca Bermeja, es organizado por los clubes de Barranca Bermeja y la Liga Santandereana. El primer día, que es el día sábado, quedan invitados todos nuestros deportistas de escuelas y de aquí de Barranca Bermeja, para que participen, que es el gran festival de patinaje Ciudad del Sol. Adicionalmente, agregó cuáles serán las próximas competencias deportivas en la institución. Nosotros lo trabajamos en base a la escuela formativa, la escuela de formación, los valores de los niños para los deportistas. En base a eso, miramos según el nivel del deportista, que nosotros, por lo menos el Club San Silvestre, nosotros trabajamos tres niveles. En el tercer nivel, nosotros ya decidimos el niño con el padre de familia si le va a hacer la inversión, por lo menos a sus deportistas, si tiene el talento, si el niño realmente quiere la verdadera competencia, ya que pasan de un nivel formativo a un nivel competitivo. Finalmente, dejó un mensaje para los jóvenes. Bienvenido a todos y Dios quiera que podamos salir adelante con nuestros deportistas y todo el que quiera vincularse para la familia del patinaje. Tenemos las puertas abiertas aquí en el patinódromo o pueden comunicarse al teléfono 311-566-4051, Club San Silvestre. Éxitos para el equipo San Silvestre y a su entrenador, Wilson Castaño, destacado por formar grandes jóvenes que esperan a convertirse en patinadores profesionales. Y a estos niños que nunca dejen de soñar por lograr fabulosas metas en el futuro mediante.